Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación, es muy reconfortante ver gente que viene no para aprobar una materia, que viene porque le interesa algo y eso de por sí es valioso. Bueno, la verdad que yo no me había coordinado con Eduardo y no tenía la menor idea de lo que iba a decir, pero la verdad que me ahorra algunas cosas que por ahí se iba a enfatizar y entonces voy a meterme con otras cuestiones. Lo primero me parece que para poder contestar esta pregunta que se plantea aquí, neoliberalismo, neodesarrollismo, me parece lo primero es entender la especificidad de lo que pasó en los 90 y acá yo voy a disentir con el compañero que planteó que son ciclos desarrollistas liberales, desarrollistas liberales. A mí me parece que lo que pasó en los 90 es otra cosa, es otra cosa. Que, digamos, nosotros en nuestra historia económica de largo plazo reconocemos un modelo agroexportador basado en la producción agropecuaria pero con terribles limitaciones para que el país sea desarrollado y conocemos un modelo de industrialización sustitutiva que también fue productivo y generó un país un poco más moderno, con todos los problemas que tenía. A mí me parece que lo de los 90 no se lo puede meter como una vuelta al país agropecuario. Así como la dictadura militar del 76 no puede compararse con la dictadura militar del 66. Todos tienen uniformes, todos son militares, todos son malos, pero la verdad que hay una enorme diferencia entre la dictadura del 66 y la del 76. Muy grande. Y a mí me parece que lo que pasa en los 90, o sea, la hegemonía del capital financiero no es lo mismo que la hegemonía del capital agrario. El capital agrario con todo lo retrógrado e imbécil que es, es por lo menos un capital productivo. Lo del capital financiero es otra cosa, es la lumpenización del país, es no producir nada y vivir del crédito internacional. Eso me parece que tiene una serie de efectos sociales tremendos, tremendos. Y en ese sentido yo lo saco de esa ida y vuelta y digo, acá entraste en una cosa más infernal. Quiero decir, para mí lo que pasó en los 90 en la Argentina es como cuando los trabajadores en una fábrica hacen, están haciendo huelga porque están reclamando aumento salarial. Entonces lo que hace la patronal es despedirlos. Y entonces la lucha tiene que ser ahora por la reincorporación y no por el aumento. A mí me parece que lo que pasó en la Argentina, nosotros la discusión hasta el 76 era cómo desarrollarnos, cómo ser un país más justo, mejor, más poderoso. Lo que pasa del 76 en adelante debe ser entendido como un proceso de destrucción nacional. No tenemos en las ciencias sociales ciertas categorías de pensamiento y sobre todo dentro del marxismo, porque el marxismo está acostumbrado a pensar en términos de procesos de acumulación de capital. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés una situación de, como dice Harvey, de acumulación por desposición? Es decir, acumulo pero extrayéndole riqueza a otros sectores y esto no se transforma en ningún proceso de crecimiento de las fuerzas productivas. ¿Cómo lo llamás eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un país cuya clase dominante se dedica a destruir el Estado Nacional, como lo dice en los 90, y después termina vendiendo sus propias empresas al capital extranjero? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Yo digo, tenemos que pensar categorías específicas, porque esa es una situación que no es frecuente a nivel planetario, no es normal, es rara, y debemos dar cuenta de esa situación, de lo que quiere decir un proceso de destrucción, de esas características, y digo más, de autodestrucción, porque nosotros no tuvimos ninguna flota fondeada en el Río de la Plata. Esto fue decisión local, básicamente. Lo de los 90 es ofrecer el país al capital financiero internacional, a las multinacionales, para que coloquen capitales, para que coloquen mercaderías, para que compren las empresas interesantes en la Argentina. Eso es los 90. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué es ese proceso? Yo digo, es un proceso que no es normal. Es un proceso que tiene características de disolución, de digregación nacional, debemos pensar las categorías donde lo ponemos hecho. Digo, esto no es simplemente acumula un sector que no me gusta, esto es, están destruyendo la posibilidad de un país periférico, etc. Digo esto, digo esto porque cuando nosotros llegamos al 2001, y probablemente ahí yo tenga otras discusiones con ustedes, cuando llegamos al 2001, llegamos al 2001 con una parte de la población argentina que seguía sosteniendo ese modelo de destrucción nacional. y el 2001 es el estallido de la inviabilidad de ese modelo económico. Estalla porque nos cortan el crédito internacional a mitad de año y eso precipita una caída de la actividad económica brutal, una corrida cambiaria, se aviva la clase media que también tiene que sacar los depósitos, viene el corralito, ahí está la colaboración extraordinaria de la RUA en su propia caída, y de la RUA coordina el conjunto de las siglas populares acumuladas en todo ese tiempo, y esa es la jornada del 19-20 de diciembre. Jornadas que quiero recordar que unos meses antes, las encuestas daban adhesión mayoritaria a la convertibilidad, y en las elecciones de octubre, pegaditas a la caída de ese gobierno, creció enormemente el voto rechazo, el voto no sé qué, no había alternativa política. Estaba el voto antipolítico, que desde mi punto de vista es un voto reaccionario, no es ningún voto progresivo. Digo, en esas condiciones se cae todo este esquema antinacional, y entramos en otro territorio, en el desastre que es el 2002, coincido con Eduardo absolutamente, digamos, la del derrumbe del salario real, la contracción dramática del mercado interno, etcétera, etcétera, y a su vez se crean las condiciones para que la economía empiece a funcionar sobre lo que los economistas llamamos un cambio de precios relativos importante, es decir, los sectores que empiezan a ganar plata en la Argentina vuelven a ser los sectores productivos, fundamentalmente, aunque los sectores de servicios no se funden, y el sector financiero va a salir muy bien parado de esto, y ahí empiezan una serie de cambios. De ninguna forma la estructura productiva de la Argentina cambia, no cambia, digamos, es básicamente la misma, se reabren empresas, se reabren fábricas, en el distrito de San Martín, yo lo vi con mucha claridad, fábricas que estaban cerradas empezaron a llamar de vuelta a los trabajadores que habían sido despedidos, venganse muchachos, hay trabajo de vuelta, y eso puso en marcha algo que no es para nada despreciable, que es volver a la vida. Volver a la vida, ¿qué quiere decir? Que vuelva a haber producción, que vuelva a haber empleo, que vuelven a funcionar un montón de cuestiones, que vuelva a haber alguna expectativa de que pase algo, de que la única salida no sean las embajadas extranjeras, en el 2002 todos los argentinos estaban buscando cuáles eran sus ancestros para ver a qué embajada podían ir a huir de la Argentina, eso se revierte y empieza a funcionar el aparato productivo. De vuelta, muchas de las medidas son las que se toman en el 2002 bajo la gestión dualde, y yo creo que el kirchnerismo, por lo menos en su primera etapa, le agrega un condimento más distributivo que el que hubiera querido la baña, que el que pensó una serie de medidas positivas para la economía, parece que la gestión de Kirchner va a presionar fuerte en el sentido de aumento del consumo. Ahora, si uno tiene que decir qué fue la gestión de Néstor Kirchner, yo diría que es una gestión de reparación económica sobre una estructura productiva brutalmente deteriorada por el neoliberalismo con un cambio espectacular de la estructura de propiedad de la Argentina, es decir, se nos extranjerizó la propiedad de las grandes empresas en la Argentina, tanto las empresas públicas como las empresas privadas que fueron vendidas en los 90, entonces, te encontrás con un panorama distinto, con una industria mucho más desarticulada, y con situaciones totalmente novedosas. Sobre esa estructura que el kirchnerismo no opera y no hace ningún cambio estructural en sus primeros cuatro años. Lo que hace es un proceso de reparación social, de reparación económica, me parece significativo, interesante, valioso, en esta clave que ustedes plantean que es pensar los matices, me parece que un tema importante es el tema de la renegociación de la deuda externa, se hace con mucha firmeza, digo, pensemos cualquier otro político argentino negociando la deuda, se hace bien, se lee el SNR internacional bien, se ven las contradicciones entre europeos norteamericanos y se mete por ahí una buena negociación o renegociación de la deuda, y algo que es extremadamente importante que fue un tema de debate en la izquierda que es cuando Néstor Kirchner agarra 9.500 millones de dólares y le paga al fondo monetario, que algunos decían es el colmo del cifallismo y yo no lo entiendo así, yo entiendo que es una extraordinaria jugada política desde el punto de vista de que parte, el sector más parasitario de la clase dominante argentina tiene su referencia fundamental de los organismos financieros internacionales, los bufes de abogados, los comisionistas de deuda externa, los bancos locales asociados al capital extranjero, toda esa masa de parásitos sociales está fuertemente asociada, vinculada y sostenida por el FMI cuando se desvincula estos dos hermanos, los parásitos locales quedan mucho más debilitados y me parece que eso es una jugada importante sociológicamente porque saca de la escena o debilita fuertemente uno de los sectores peores en materia de propuesta para la sociedad argentina. Paralelo a eso hay que decir que Néstor Kirchner lo que hace es construir poder, construyó poder, construyó poder, arrancó con 22% de los votos y construyó, construyó, construyó y construyó una coalición social que tiene mucho que ver con lo que planteaba Eduardo Lucita antes que es cuando Eduardo hacía un pequeño listado de los conflictos que estallan en el conflicto ferroviario incluso se descubre que Repsol está vaciando YPF y otros diversos conflictos donde no hay regulación o donde no funciona nada lo que uno encuentra es que la coalición que armó Kirchner para garantizar la gobernabilidad de un país complejísimo como era la Argentina y al borde de la disolución fue una coalición muy compleja quiere decir yo acá sentadito cómodo digo el 90% de esos tipos no me gustan lo digo cómodamente yo no tengo que gobernar la Argentina así que lo digo total pero gobernar la Argentina implicaba juntar un conjunto de sectores sociales que pudieran garantizar gobernabilidad muchos de esos sectores sociales hay que decirlo son malos son malos son malísimos son corruptos son delincuentes son antinacionales y están en función de sus intereses particulares y con eso se armó una coalición de gobierno y se hicieron una serie de cosas que finalmente yo rescato como positivas en esa etapa la siguiente etapa la de Cristina aparece un episodio muy repentino que fue el episodio de la 125 que yo quiero remarcar y enfatizar nosotros pocas veces en economía y en sociología tenemos la posibilidad de hacer radiografía de la sociedad es decir que salga un mapa de donde están ubicados todos la cosa es mucho más opaca mucho más difusa diluida pocas veces ocurre que aparecen donde están todos y donde están todos lo que 2008 me dice a mi es que buena parte de la sociedad argentina está a la derecha del kirchnerismo buena parte de la derecha argentina incluido grupúsculos que andan dando vuelta por acá están a la derecha del kirchnerismo es digo el kirchnerismo pierde esa pelea que es una pelea a ver no está planteándose la reforma agraria está planteándose el aumento un poquito de la soja que estaban ganando fortunas incalculables bajar algunas otras retenciones y poner retenciones móviles cosa que es una medida económica absolutamente racional sensata y es que hasta los propios actores agropecuarios deben estar de acuerdo que es que cuando suben mucho los precios pagan más cuando bajan los precios pagan menos bueno algo tan sencillo como eso genera un levantamiento social que no es solamente levantamiento social de los pequeños productores que eran los que podían tener algún problema sino que es un levantamiento de toda la patronal agropecuaria acompañada por buena parte de las clases medias de todo el país más diversos sectores sociales de la más diversa índole el gobierno nacional estuvo a punto de caer en ese momento nos hubieran volteado al gobierno democrático y había voluntad de hacerlo el entusiasmo en la derecha argentina por esa nueva coalición que se había formado en torno a la super renta internacional del sector agropecuario para defenderla de las garras del estado nacional fue una cosa absolutamente increíble pero te demuestra donde está la sociedad argentina con que actores sociales concretos están trabajando tres veces más gente puso el campo la renta agraria internacional de los ricachones del campo tres veces más gente en la calle que el gobierno nacional y popular ni que hablar el papel muy distrito de los sindicatos y ni que hablar el papel de algo que señalaba Eduardo la unión industrial argentina se declaró neutral en el conflicto con lo cual digamos como defensora en sus propios intereses de clase deja mucho de desear ¿por qué esto es importante? porque produce un efecto de radicalización en el kirchnerismo quiero decir hasta ahí el kirchnerismo venía sin tocar nada en materia de estructura y ahí se mete nada más y nada menos que con un tema interesantísimo que es el tema del sistema jubilatorio en la captura nuevamente para el estado nacional del sistema jubilatorio y de esos fondos es muy importante para fortalecer la autonomía del estado nacional en relación a cualquier sector del capital y lo que empieza a pasar en ese momento en adelante y que para mí es un dato económico y político fundamental es que se empieza a reforzar la autonomía del estado nacional que para mí es la causa fundamental del odio de la burguesía argentina contra el gobierno kirchnerista la autonomía del estado es el tema imposible el tema imposible de soportar por el diario de la nación y del empresariado liberal y las embajadas de todo el mundo porque el estado nacional es lo único que tiene Argentina para navegar la globalización digamos el proyecto de los 90 es un proyecto de descerebrar la Argentina dado que el estado nacional tiene un papel fundamental en vertebrar la nación destruir el estado nacional liquidar su autonomía es fundamental porque entonces no hay conducción de la nación entonces no hay burguesía nacional por supuesto se extranjerizó de las 500 empresas más grandes de la Argentina 75 80% del valor agregado lo hacen empresas extranjeras la pequeña y media burguesía es esta cosa chirre que en el 2008 no es capaz de decir defiende el gobierno frente a los intereses agrarios y después tener los propios intereses agrarios que lo que se están diciendo es viva la división internacional del trabajo tenemos una nueva Inglaterra que se llama China y hoy tenemos el negocio la gallina de los huevos de oro que es la soca a China y al sudeste asiático entonces digo frente a esa situación es decir frente a esta clarencia total de planteos estratégicos en materia de a dónde va la Argentina la verdad que el único instrumento con el que se cuenta es con el Estado Nacional y la verdad que el Estado Nacional se viene fortaleciendo y probablemente mis críticas en relación al kirchnerismo tienen que ver con la falta de fortalecimiento mayor del Estado Nacional quiero decir hay un montón de problemas vinculados a la regulación de la economía a la eficiente gestión de la cosa pública al buen gasto de los recursos del Estado que no se hacen bien y esto es claro no se reconstruyó el Estado no se hizo un Estado en condiciones de liderar un proyecto de progreso económico y social eso está pendiente no se hizo pero digo hay dos cosas que tienen que ver con la autonomía estatal que se reconstituyeron uno es el tema que es un Estado que no es el limosnero de los 90 que vivía del crédito internacional bueno eso se acabó el Estado tiene sus propios recursos se vanda solito y eso es está se le escapó a la burguesía local y a la burguesía internacional del Estado argentino segunda cuestión que a mí me parece importante cuando uno escucha a la presidenta de la nación en foros internacionales y hablando de ciertas cosas digo yo estudio permanentemente la crisis internacional leo la prensa económica internacional y leo los discursos de los grandes dirigentes del mundo hay que decir que Christina Kirchner está a la ultra izquierda ultra izquierda de lo que se dice a nivel mundial dice cosas que en términos de la ortodoxia imperante a nivel planetario son absolutamente aberrantes absolutamente aberrantes insoportables y esto no quiere decir que Christina sea una militante de la izquierda digo en términos relativos hay que entender dónde está el planeta en este momento están produciendo una catástrofe en Europa están volviendo a hundir la economía internacional están haciendo una masacre en la periferia europea esto es lo que está pasando hoy en el mundo y en ese contexto la Argentina aparece con esta cosa de reconstrucción de la autonomía estatal cuando lo que requiere el capital financiero internacional es un proceso de colonización planetaria es decir esta famosa yo diría Argentina es uno de los pocos países del planeta donde hay democracia ¿por qué hay democracia? porque hay dos ideas distintas sobre lo que hacer con el país en la mayor parte de los países del planeta hay un solo proyecto que es el proyecto de subordinación al capital financiero eso es España eso es Chile hay un montón de países donde no hay opción política lo que se vote de los principales partidos son todos los mismos acá la tensión la crispación etcétera etcétera es que hay dos proyectos distintos y no digo que este proyecto sea un proyecto de liberación nacional socialismo nada ¿eh? entiéndase bien lo que digo hay dos proyectos distintos y las tensiones que se producen son brutales porque los márgenes de libertad que deja el capital financiero internacional para esas políticas son nulos con lo cual cualquiera que quiera hacer otra cosa está enfrentándose con un régimen de dominación internacional llamado globalización que es un régimen universal no es local entonces el segundo punto de la autonomía del Estado que yo quería señalar es la autonomía ideológica del Estado Nacional digo frente a buena parte de la clase política argentina que está extraordinariamente colonizada por el pensamiento neoliberal y yo digo a veces lo escucho a Biner y no puedo creer las estupideces que dice un tipo que dice ser de sus partidos socialistas que tendría que tener un poquito de discurso alternativo y la verdad que yo no sé cómo Lozano hace para arreglarse para estar allá adentro digamos la verdad es que ahí apareció en la cabeza del Estado Nacional una figura ya no sé si la acompaña mucha gente dentro del propio creccionerismo que viene planteando todo el tiempo cosas alternativas cosas totalmente distintas a lo que demanda el capital financiero internacional concreto que es desmantelen desregulen eliminen y reduzcan ahora yo frente a esto que digo para mí es insuficiente quiero decir yo quiero planificación estatal yo quiero un Estado mucho más fuerte con mucha más capacidad de regulación y que se meta también en la producción una de las rémoras del pensamiento neoliberal es que el Estado no tiene que meterse en la producción imposible no lo puede hacer ahora uno de los problemas que tenemos en la Argentina por ejemplo es que tenemos que producir alimentos baratos y de buena calidad para todos los argentinos el complejo sojero está morfándose toda la tierra entre los cantres y las hojas se van reduciendo las posibilidades de producción de alimento barato en la Argentina señores tiene que meter mano el Estado producción de vivienda no podemos seguir dependiendo de lo que se le ocurre al mercado si queremos resolver el problema de la vivienda no en cuatrocientos años sino en cuatro años o en seis años tenemos que hacer un plan nacional de vivienda mucho más ambicioso de lo que se puede esperar del mercado el propio kirchnerismo admitió indirectamente cuando larga la asignación universal por hijo que después de haber apostado fervorosamente al mercado lo que descubrió que el mercado no eliminaba la pobreza la pobreza hay que eliminarla desde el Estado y eso implica cobrar más impuestos y hay aquí cobrarnos porque hay mucha evasión impositiva ahora cada una de estas cuestiones es una cuestión de batalla política ideológica descomunal y en ese sentido les quiero decir que el poder económico en la Argentina y la estructura del poder internacional consideran este gobierno una especie de accidente indeseable que debe ser causurado cuanto antes el ninguneo impresionante de la experiencia argentina a nivel internacional lo que está mostrando es que les molesta esta experiencia que no es una experiencia ni socialista ni revolucionaria pero es una experiencia de relativa autonomía nacional en relación a lo que se espera de los estados periféricos por ejemplo Perú que después de una batalla increíble de Ollanta Humala el militar nacionalista para llegar al poder agarra arregla con el poder económico y continúa con el modelo neoliberal que arrancó con Fujimori siguió con Alan García siguió con Toledo y ahora sigue con Ollanta Humala esto quiere decir hay una capacidad del sistema internacional de domesticar y controlar a los gobiernos democráticos absolutamente impresionante esta es una excepcionalidad hay que entenderlo así en disputa complicada compleja hay muchas cosas que uno no puede aceptar que no puede tolerar pero es mucho mejor que el libreto que el orden económico internacional le reserva a un país como la Argentina y es un espacio de disputa y a mi me parece extraordinario que grupos que se reivindican de izquierda tengan la valentía de ponerse a pensar esta cuestión con toda la complejidad que tiene nada más que se reivindicar que se reivindican y que es una